Hoy vamos a hacer unos espaguetis al ajillo rojo, que son unos espaguetis con un punto picante, pero con un sabor a pimiento de piquillo muy rico. Vamos a necesitar 5 o 6 dientes de ajo, 2 hindillas, una gata de pimiento de piquillo, un bote de nada de cocinar, media tarrina de queso cremoso, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta molida y espagueti. Bien, lo primero que vamos a hacer es pelar todos los dientes de ajo y una vez que tengamos todos los dientes de ajo, los vamos a picar muy chiquititos para pasarlo a la olla junto con el aceite de oliva y hacer el sofrito. Pues nada, una vez que tengamos todos los dientes de ajo, yo he puesto en los ingredientes unos 5 o 6, cada uno le echa los que quiera y también depende mucho del tamaño de los dientes de ajo. Esto que yo pico, aquí como podéis ver, son pequeñitos y por eso puse algunos más. Lo picamos todos chiquititos, cuidado con los dedos, cuidado con el cuchillo, si no queremos picar con el cuchillo lo podemos picar en la picadora. Esas son las hindillas que yo las clavo en un palillo para que en el sofrito no se me pierda y cuando esté terminada de hacerlas pueda localizar fácilmente y sacarla para que no haya incidente y que le caiga alguien en el plato y se la coma. El ajo tiene un poco tiempo de sofrito, así que hay que estar pendiente a que no se nos queme y una vez que tengamos el ajo con un poquito de color, agregamos el pimiento del piquillo bien escurrido y también muy picadito. Las gambas, si las compramos ya congeladas y peladas, pues descogeráslas simplemente. Si las tenemos frescas, pues las pelamos. Guardamos las cáscaras para hacer cualquier día algún fumé, las podemos meter perfectamente en el cogelador y agregamos las gambas ahí al sofrito de ajo y pimiento y vamos dejando que la gamba se haga. Cuando la gamba esté hecha, antes de añadir la nata y ningún ingrediente más, sacamos el palillo de madera con la guindilla. Agregamos la nata y ligamos bien y a continuación de la nata agregamos el queso y bajamos el fuego para que el queso se vaya derritiendo y se vaya ligando bien con toda la salsa que estamos haciendo. Una vez que el queso haya ligado bien con la salsa, salpimentamos al gusto no nos pasemos ni con la pimienta ni con la sal, que ya con la guindilla y los ajos va la salsa bastante completita de pique y nada. Y esa es nuestra salsa para agregar los espaguetis. Los espaguetis simplemente hay que cocerlos en abundante agua. Quien dice espaguetis dice tallarines, dice cinta, dice macarrones, cualquier tipo de pasta no sirve. Yo me decanté por unos espaguetis, lo sumergí en la salsa y lo dejé ahí a fuego bajo unos minutos para que el espagueti absorbiera bien el sabor de esa salsa de gamba al ajillo que habíamos hecho. Y ya simplemente nos queda el servir los platos y a comer. Es una receta sencilla para al que le guste el pique muy rica y nada, espero que os haya gustado.